El que quieres de saber las fórmulas es que a este te las explique y no te la sabes, te la sabes. Pues no te la sabes, que eres y que eres. Los cuatro. ¿Quién la has hecho? ¿La que tú la has hecho? Ellos lo han copiado hoy de la pizarra y yo como no entendía por lo no copiaba. ¿Y yo? Pues yo copiaba y luego me iba a ir a mi casa y me tiraba. No sé, macho, macho, no copié. No, hombre. Si yo te dije que tiré por un puente, tú voy a ir y te tiré. No, hombre, la puta, no, no, no. No puedo aplotir a mi nombre. Mi maestro, mi maestro es la... ¿Cómo es ello? Bombero, bombero. La me piso tiene que pasar bomberos retirados, ¿no? Las ecuaciones paramétricas de una recta R1 paralela R. Paralela. Hay que poner el fin de los amperos. Bueno, no, no, no. Paralela R. Que pase... Por cero menos dos. Vale. Dos rectas son paralelas si... O lo tiene que saber. Su pendiente es igual. Si tiene... Tiene la misma pendiente o lo que es lo mismo... La M. No, no. La M es la pendiente. Me voy a ponerlo así. O... Sus vectores y directores son proporcionales. O... Juanma... ¿Tú tienes las... Las... Estas... Las vitaminas que te he pedido otra vez? Que se me ha ido a mandarte un mensaje para que te desnudo. No, no, no. Yo te lo voy a mandar para recordarte. Vale. Gracias. O... A y B son proporcionales. Porque al final de este directora, B-A o A-B-A, ¿no? Esto, ¿es que no lo copiáis? Es que, ¿por qué lo vamos a copiar? Si ya no lo sabemos todos, sacamos 10 matemáticas. Sí, estoy diciendo copiarlo, sí. No sé cómo decirlo. Yo no copio. Tú ya, ya. Yo estudio y hago esa. Ya, 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 ya. Y suspende. Estupendo sin copiar. No está escuchando, ¿no? ¿Cuál es el mayor que hay aquí? Aunque aquí viene la tipía. Aquí hay niños chicos, dale ejemplo. Esto es otro libro de texto. Bueno, entonces, ¿cuál es otra vez? Yo no le pa' qué hablo. En la década de las 60... Aquí, pues, pasas esto y pones el resumen. Resumen de 5 minutos. ¡Me ha dicho, hermano! ¡Odio, amigo! ¿Qué tiene que decir? Yo tiene que decir. ¡No, hombre! ¡No, si el 3! ¿Cuántas vengan a ella? ¡Seis, chicas! ¡Ay, 10! ¿Ya? ¿La habéis copiado, no? No. Pero me da una alegría, ¿eh? Que te suena. Vamos a ver. Pasa B. Si dos son paralelas con la dirección de una recta, si las tienes de esta forma, continúa. Saca la M. Si las tienes de esta forma, la resta, ¿eh? Siguiente, la página de 39, ¿no? Ejercicio 1 y 2. La pendiente era de menos, o sea, la de los directos de menos más. Y si las tienes de esta forma... Imagina el 62. Resumen de 4 líneas. Ahí que no puedo piden. Y ejercicio. El vector directo es... 14 y 17. Venga, ya está ahí. ¿Vale? Entonces, de la forma que me la deis, yo voy a hacer vector directo. Y para que todos rectos sean paralelos, los vectores directos no tienen que ser proporcionales. Proporcionales. No tienen por qué ser iguales. Adiós, Manoli. Adiós. Manoli, no viene nada. ¿Qué? Cuando lo dice, lo dice. Estas dos rectas son paralelas. ¿Vale? Estas dos. Claro, porque todo entre 4, ¿no? Era un medio. Bueno, no. Estos dos cuartos son lo mismo que menos 3, menos 6. ¿Vale? Un medio. Estos dos números son proporcionales, son paralelas. No habéis visto Matrix, ¿no? No. Pues yo, una recta y veo a la mujer del vestido rojo. Yo iría viendo Matrix ya, ¿eh? Para filosofía, pero bueno. Entonces ya... La primera, porque la siguiente ya va cada vez... ¿Te duermes con la peli? ¿Es una porquería? Bueno... ¿Qué es lo que más te va a hacer? ¿Vale? ¿Vale a ver al final? ¿Vale a ver al final? ¿Vale? ¿Vale? No, no, no la terminamos porque te quedaste dormía. ¿Qué es aquí? La culpa es el ingeniero, hay que ver los bolos. Los ingenieros, los ingenieros. Por raro que no te lo hayas dicho ya. A él le gusta los regalos. Ya, mucho. Como un ingeniero solo verás a quien nos estoy pegando salto. Bien, filosofía del segundo pasillerato te pone a Platón, a Aristóteles y a Descartes. Y algo de Kahn. Así. El segundo pasillerato también está a Nietzsche, creo. Y Nietzsche también. ¿Cómo? Tu filosofía, ¿no? Sí, está claro. No, terminamos a chierote la filosofía de Junnofri que Anufri. ¿Cómo es? Salones o Aseneguer. ¡Corro! Sí. Pues ya está eso. Vamos a ver. Si tiene que ser paralela, dale rock one aquí. ¿Qué? Rock one, ¿no? El pobre. El pobre. ¿Qué? 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 Si son paralelas, M, menos dos. ¿Sí o no? La pendiente la misma es las dos. Y si la pendiente es esta. Y tiene que pasar por este punto. ¿Sí o no? Está con la n? Y n da menos dos. La bello no, entonces la recta paralela es menos dos x menos dos. Fijaros, si ponen una encima de otra, una encima de otra, paralela. Es que te lo tengo pendiente. Si eso no, no, piden. La ecuación paramétrica de una recta paralela. Vale. Ah, y me piden la paramétrica. ¿Qué hago? ¿Qué pasa la paramétrica? ¿Qué hago? Eso no lo conozco yo. Pasa esta paramétrica. ¿Cuál es? Esta. ¿Cuál es la cara que se te va a quedar? Pero a lo más alto. ¿Cómo se recuerda el muerto de este? ¿Cómo puedo hacer esta paramétrica? Es que se me ocurre de una manera que la me va a confundir. No vengas a la vez. ¿Cómo se? Una puntita. Un molquera. ¿Veis como un... Pero un tirojo. ¿Qué? ¿Por qué le vamos a... Venga. Sí, que no te he dicho nada. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Venga. ¿Cómo la pasa? A paramétrica era... Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy calentito, ¿eh? Cuidado. El punto ya lo tengo. ¿Sí o no? El punto es el 0-2. ¿Ahora cómo saco el vector directo? Menos 2 y partí por... Menos 2 y partí por... Menos 2 y partí por... Menos 5 no. Pero estas son dos rectas. Esta es... Vale, vale. Lo quiero sacar de esta. No dijimos que la pendiente era... M era menos B partido A. O menos A partido B. ¿O cómo era? Sí. B partido B. B menos A. ¿B partido menos A? Me da igual. A cojillo. Me voy a despejar al aire aquí. Menos A partido B. ¿Qué es lo que quiere decir? Si la pendiente es... Menos A partido B. Dime dos números que al dividirlo del menos 2... O 2 y 1 con el menos delante... O tengo menos 2. Pues entonces puedo coger... 2 y 1. Es el vector directo. Es el trucazo del aire. Es el trucazo. Ya puedes salir todos los números que te da aquí. 2, el 4 o 2 también me vale. Pero son proporcionales. Son proporcionales en la misma recta. El 4 o 2 me vale. El 6 o 3 me vale. El 8 o 4 me vale. El 10 o 5 me vale. O no, no, no. El punto... ¿Quién es el vector directo? 2 y 1. 2 y 1. Copiarlo y pensarlo. O no, no.